Hola, en este vídeo aprenderemos cómo desinstalar Firefox Browser en Windows 11. Así que aquí tengo Windows 11 y he instalado el navegador Firefox y aquí puedes ver que está instalado y para desinstalar o eliminar el navegador Firefox simplemente ve a tu búsqueda aquí. Escriba la configuración para que pueda ver la aplicación Configuración aquí, simplemente vaya y abra esto. Y en caso de que no pueda abrir la configuración desde la búsqueda, siempre puede ir a iniciar el clic derecho e ir a la configuración desde aquí. Así que una vez que estés dentro de aquí, ve y haz clic en Aplicaciones. A la izquierda puede ver las aplicaciones aquí, haga clic en esto dentro de aquí, vaya y haga clic en Aplicaciones y Características en la parte superior dentro de aquí, verá la lista de todas las aplicaciones instaladas y para desinstalar Mozilla, simplemente vaya y haga clic en Buscar Aplicaciones. Escriba Firefox. Así que puedes ver que Firefox está aquí. Vaya frente a esto, ve a tres puntos, haga clic en esto, haga clic en Desinstalar. Dice que toda la información se desinstalará completa. Haga clic en Desinstalar, haga clic en Sí para que diga que la siguiente desinstalación lo termine y aquí puede ver que hemos desinstalado y eliminado con éxito el navegador Mozilla Firefox de Windows 11. Así que espero que te haya ayudado. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Gracias.